Domingo, Domingo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! ¡No se nos responde! ¿Vale un poco? ¿Vale? Yo, no me iba a la otra vez, ¿no? ¡Vale, un poco más! ¿No me iba a la otra vez? ¡Mamá, no voy a la otra vez! ¿No se va a la otra vez? ¿No? ¡No se va a la otra vez, ¿no? ¡No se va a la otra vez! yo ya me en el barrio y 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